Muy cambiante, con muchos detalles, muy difícil de reunir el toro. Y vuelvo a repetir lo mismo, creo que Sebastián Castella ha estado incluso demasiado responsable y demasiado valiente en el sentido de que creo que ha estado demasiado tiempo por el izquierdo. Creo que si suelta el pito izquierdo antes, el toro no se hubiera empeorado tanto. La reacción del público de Bilbao es la que ven y escucha. Hace ya más de una hora, casi hora y veinte minutos, que está con la cornada. Y ha tenido los arrestos y la capacidad para Sebastián Castella, que ahora sí deberá pasar a la enfermería y ponerse en manos del equipo médico de esta plaza de toros. El toro ha sido muy manso en el caballo y luego en la muleta ha sido muy cambiante. Y un toro que ha tenido dos series buenas, pero que luego se ha frenado y ha sido muy bien. No se ha convencido el toro de Mechir bien. Nunca se ha terminado de convencer. La ovación para Sebastián Castella, el rostro serio. El matador de toros francés que ahora sale a recoger esa ovación. Lo que nadie puede discutir es que Sebastián Castella es un toro con una enorme raza. Un toro con una casta muy especial. Un toro muy valiente. Vamos a ver, Carmelo, ahora cuál es el camino que toma Sebastián Castella. Hemos hablado con su apoderado, con Antonio Matilla, que nos ha dicho que en cuanto termine la operación nos va a atender. Pero la sensación aquí en el callejón, David, es que Sebastián Castella va a emprender inmediatamente camino de la enfermería, después de desearle suerte a Miguel Ángel Pereira. Y así es, David. Se va a la enfermería Sebastián Castella y ahora queda en manos de Eduardo Monsalve, el cirujano. Esperemos que en los próximos minutos, David, antes de que acabe la corrida, podamos dar buenas noticias y tranquilizar definitivamente sobre el estado de salud del matador francés. Qué mérito lo que ha hecho Sebastián Castella. Mira, ahora, sin ningún protagonismo, se marcha a la enfermería. Y sin haberse dolido nunca y sin haberlo vendido nunca. Y con el siguiente Casiotetoro, ¿eh? Mira, el gesto diciéndole a Matías, me marcho a la enfermería. Como el que dice, me voy a dar... Ahora vengo, ¿no? Ahora vengo, voy a sumarme ahí un momento y ahora vengo. Y esas palabras y esa naturalidad con las que nos ha explicado cómo iba a matar el toro y se iba a ir a ponerse en manos del doctor. No nos acabamos de acostumbrar nunca a estas demostraciones de fuerza y de capacidad. La verdad, compañeros, tenía el vello de punta cuando lo estaba diciendo el doctor francés. Estamos inmersos en el verano más taurino de la historia en One Toro Televisión. Estamos viviendo esta semana de toros en Bilbao. Y desde aquí nos iremos hasta Tarazona. Los días 28, 29 y 30 de agosto. Debutamos también en Tarazona. Y de ahí directos a Villaseca de la Sagra, uno de los certámenes más importantes de Novilladas. Salamanca, Sevilla, la Feria de San Miguel, la despedida de Ponce en la Feria de Octubre de Valencia. Y, por supuesto, la Feria de Otoño. Así que es el momento, si todavía no lo están, de abonarse a One Toro. Desde hoy, 21 de agosto de 2024, pueden estar un año por menos de 150 euros hasta el 21 de agosto del 2025. Y con la garantía y el compromiso de que en enero sabrán la programación de todos los festejos que retransmitiremos en directo. Vamos por el quinto, no hay quinto malo.